La estrella gala del fútbol, Sinedine Zidane, ha estado en Ciudad Real para apoyar la lucha contra la enfermedad de la espalda bífida. La visita del exjugador del Real Madrid, ahora asesor de presidencia del club, fue fugaz y rodeada de medidas de seguridad. Lo van a ver, participó en un acto benéfico organizado por el jugador de balonmano Dinar. Ambos hicieron realidad el sueño de Brissini, que logró reunir a sus dos ídolos deportivos en este acto en el que se recaudó fondos para el Centro de Educación Especializada en la Deficiencia Auditiva, una de las asociaciones en las que participa Brissini en su lucha contra la enfermedad. La plantilla del Renovalia Ciudad Real y la alcaldesa también participaron en este acto al que acudieron unas 200 personas. Lo que no hay que olvidar es por qué hacemos esto. Hacemos esto por Fuert Brissini, que ha venido expresamente con la colaboración de Sinedine y Mía, para intentarle pasar un día increíble, porque la prensa también lo va a hacer así, lo va a montar así, para enfocarlo. Y este señor, como digo, ha tenido bastantes problemas de salud en su vida y también es un agradecimiento para él. Gracias. Gracias. Gracias.